qué tal público bello buenos días aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora les quise compartir estas pequeñas capturas en donde ustedes pueden observar los testimonios que espectadores me han dejado uno de los vídeos que compartí el día de ayer sobre el caso de robinson por supuesto hay opiniones diversas hay opiniones a favor de robinson y hay opiniones en contra como también este tipo de comentarios en donde me comparten su experiencia vivida con personas padecientes de epilepsia cabe recalcarles público maravilloso que mi intención no es quitarle credibilidad a robinson cabe recalcarles de que yo no vivo con él no convivo con él 24 7 para decirles está mintiendo o está diciendo la verdad los únicos que conocen la verdad son las personas que conviven con él día con día y principalmente kelly que ha entablado una relación con él el único fin de estos vídeos es que cada uno de ustedes pues conozca más sobre el tema porque hay personas que me dejaron en los comentarios diciendo que la epilepsia no es una enfermedad que es algo natural en las personas que lo padecen pero no la epilepsia claro que es una enfermedad una enfermedad que le roba la paz principalmente a quien la padece como a los que se encuentran a su alrededor porque la epilepsia hace que quien la padece no viva en paz porque no puede salir a las calles a convivir con cualquier ser querido con cualquier conocido o hacer cualquier actividad por el temor de que si se agita de gran manera pues le puede dar si se sorprende también si se asusta por cualquier cosita también en fin que la persona que padece de epilepsia en muchas ocasiones tiende a tener un humor que posiblemente en la sociedad lo vean como amargura pero en realidad no lo es simple y sencillamente la persona que padece esta enfermedad tiende a tener un humor que pues ni ellos mismos comprenden del por qué lo tienen y lo digo porque pues ya les comenté en vídeos anteriores pues tengo una mi tía que padece esta enfermedad y créanme que ha sido muy complicado e incluso entablar una conversación con ella porque todo el tiempo está con miedo todo el tiempo está agitada todo el tiempo está con un humor que de verdad cuesta demasiado comprenderle pero vuelvo y repito si llegase a ser verdad lo que se observó y lo que se ha hablado del tema pues que haga lo que esté en su alcance este muchacho si él está seguro que no está mintiéndole a la gente pues que haga lo que esté en su alcance porque total el bienestar será para él y para los que le rodean claro posiblemente como le dijeron algunas personas que esté iniciando con este problema y pueda que él tenga tratamiento para reducir la alta posibilidad de padecer epilepsia vuelvo y repito público maravilloso mi intención nunca ha sido crear conflicto no quiero que las personas pues lo vean de mala manera lo que se está hablando hay que ser conscientes de que posiblemente algunas personas tengan conocimiento de cuáles son los síntomas de esta enfermedad y posiblemente algunas otras que nunca hayan escuchado de la misma y ese es mi fin informarles pero informarles con testimonios nos vemos en la próxima gracias 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 gracias